¡Adiós! 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 ¡Adi En el coro cualquiera sabe nada, el viento de mi chapea Y de esta manera, desde la segunda pieza Se va a hacer que en cualquier momento cruza la pierna El viento de mi chapea Y ahí acomodaron bien en calizar, saltos, pinos, galán y malfrente Y dos incendios verditos Y en baño a jugar las señoras y señores Bailan el viento de mi chapea Y ahí viene la jugada, nos refogió En el foco, viene la jugada, los incendios Ahí viene el viento de mi chapea Y el viento de mi chapea Y su pecho es다고 al dentro de barco El viento de mi chapea El viento de mi chapea Y ahí está el viento de mi chapea Y en el cu parapetis Y en el pueblo de mi chapea Y que sin believe, pastiga por pedazos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!